Él es digno, vivo estás, vivo estás. La tierra retumbó, la piedra el quitó, su amor perfecto siempre venceró. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre a Él saltado es. Por siempre a Él es digno, vivo estás, vivo estás. Por siempre a Él la gloria es, por siempre a Él saltado es. Por siempre a Él es digno, vivo estás, vivo estás. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. El cordero ya venció. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya.